Como ya estamos acostumbrados, cada dos o tres meses hacemos feria en casa. Bueno, la gente ya nos conoce, pero siempre vale recordar, tenemos ropa, calzado, carteras, libros, mucha ropa de invierno, mucha ropa para chicos, la gente hay mucha necesidad y la gente nos pide mucho que consigamos ropa de invierno, ropa para los chicos, zapatillas, libros. Y bueno, nuestros tradicionales cactus y suculentas que son como la vedette de las ferias y siempre tenemos nuevas especies, tenemos muchos donantes que son coleccionistas también. Y bueno, como verán, tenemos mini jardines desde 500 pesos y todo tipo de plantas y suculentas desde 50 pesos, muy económicas, muy económicas. Nosotros con este grupo hace varios años que vinimos apoyando a un muchacho muy humilde de Puerto Viejo que se llama Roberto Pérez, que es ciruja de oficio, de profesión. Y a pesar de que realmente Roberto no tiene nada y vive de una manera muy austera, tiene un gran corazón y cuando él recorre la ciudad buscando los materiales que junta para vender, siempre se encuentra algún animalito, porque por la zona que él vive tiran muchos animales en pésimo estado, pero animales ciegos, paralíticos, con unas arnas tremendas, con distintas patologías. Y Roberto no es como que no puede decir que no, a pesar de que no tenga los medios. Bueno, siempre terminan en su casa y nosotros apoyándolo. Ahora tiene, por ejemplo, un perrito con un tipo de cáncer de transmisión sexual, por falta de castración justamente, que el tratamiento es carísimo. La droga se llama Vincristina y es carísimo, sale 5 o 6 mil dosis, pesos cada dosis, y el perro ya lleva como 7 dosis, para que tengan una idea. Y además siempre hace falta alimento balanceado. Así que, bueno, si alguien quiere colaborar con algo, con un poquetito, aunque sea medio kilo, un kilo de alimento balanceado, con alguna donación, comprando ropa, zapato, carteras o plantas hermosas que tenemos a la venta, este domingo, los esperamos desde las 10 de la mañana para colaborar con los animalitos de Roberto. Y bueno, también vamos a estar siempre, como siempre, juntando alimento balanceado.